Esto consiste en hacerles saber que tienen el derecho a definirlo por sí mismos, con toda su confianza, o bien designar algún derecho particular. En el supuesto de que en la mentalidad ustedes no designaran el acuerdo de defensa, tienen el derecho consagrado de que se les asigne un defensa público de oficio, de por estar remunerado por el Estado, no les costará ningún interés económico. Al respecto, ¿qué su deseo no va a pasar aquí en la sección? Gracias. 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 Gracias.